Cuando se llena la razón para amar intencionente Se descubre de repente que por ti le hace más fuerte el corazón Cuando le inales la pasión nos amamos frente a frente Armanos locamente entregamos en reservas el amor Ay amor, quédate muy tento A esta sorosa linda para vivir en sus sueños Ay amor, que me estoy muriendo A esta sorosa linda que solo quiere sus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay beso a beso de piel a piel Me enamoras tuvemente, me enamoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes de ir muy bien En becán de locura Me seduces, me torturas Con el roce de toso y ambos como miel En tu voz te da razón para soñar Es una eternidad, tu tiempo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando le lleves con tus brazos a la libertad Ay amor, que me estoy muriendo A esta sorosa linda para vivir en sus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Esta sorosa linda que solo quiere sus besos ¡Ay amor, que me estoy muriendo! Ay amor, que tan de locura Ay amor, que estás duro, tan linda Para vivir sus sueños Esta locura que me tortura Porque en el viejo Moisés entró Ay amor, ay amor, es esta tu rosa linda, que solo quiere tus besos, si el amor hará razón, es para rentar el corazón de testigo. Ay amor, es esta tu rosa linda, para vivir en tus sueños, toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, ay amor, ay amor, es esta tu rosa linda, que solo quiere tus besos, rosa linda, rosa linda. Rosa linda, rosa linda, rosa linda, I am a lion.